Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos En un nuevo episodio De Pixelmon Online Y hoy chicos, estamos aquí con Nick ¿Cómo estás compañero? ¡Hola chavales! ¿Qué pasa? Hoy chicos, estamos En un episodio bastante chulo, ya que vamos a intentar Pasarnos algún gimnasio, a ver si Por fin lo logramos, porque madre mía Tenemos que actualizar ya el panel de emisiones Y es que ahora no las pasamos ni para atrás, ¿eh compañero? O sea, estamos siendo un poquito mantas, la verdad Pero bueno, estamos aquí con Nick, chicos Además, en este episodio vais a ver cosas Muy chulas, ya os digo yo que va a haber alguna que otra Sorpresilla, que os va a volar Muchísimo, y bueno Nick, ¿tú qué te cuentas? ¿Qué es de tu vida compañero? No sé tío, pero has dicho Sorpresilla, pero no Sorpremesa, y creo que Es un mensaje para las mesas ¡Ánimo! ¡Qué chiste más malo! En fin chicos, quiero que Petéis el botón de like, a ver si vamos a llegar A los 5.000 likes, porque yo creo Que se puede llegar, ¿vale? O sea, yo creo que pueden Llegar, ¿eh Nick? O sea... Ánimo a las mesas y ánimo a los 5.000 likes Y ánimo a jajónitas también ¡Viva jajónitas! Vale chicos, a ver si podemos llegar a los 5.000 likes Me haría muy feliz Y bueno, lo que quería básicamente enseñaros ¿Vale? A partir de esto, ¿vale? Os quiero enseñar esto, que conseguí ayer en el directo De Twitch, que ojo, cuando haga directos en Twitch Quiero que estéis, ¿vale? Ya sabéis que hago todos los días Así que debéis seguirme ahí, activar las notificaciones O seguirme en Twitter y estar muy atentos Oye... No serán mías, ¿no? No ¡Será tonto! Vale, encontré Esto, ¿vale? Matando a un legendario al lado de mi casa ¿Vale? Un legendario de los Mega, ¿vale? Y encontré, bueno También capturé algún Pokémon ahí En plan, algún Pokémon, bueno Un poquito Kakota, ¿vale? Típico, pues bueno Típico... Otro Triplosion Nivel 49 Un di... Nick, me apareció un Dialga ¿Aquí? ¿What the fuck? ¿Cómo? Pues di algo, di algo ¡Alga! ¡Algo, alga! ¡Alga! ¡Oh! Me apareció un Dialga ¿En serio, tío? ¿What the fuck? Esto no será algo Illuminati, Nick ¡Ojo! A ver ¡No serán los aliens! Puede ser Que sea eso O puede ser que lo capturaste ¡Oh! En fin, chicos Lo capturé en el directo Os voy a dejar con el clip ¿Qué pasó? ¡Ah, no! Que tú no tenéis el chat ¿Qué pasó? Ha estado un legendario En el idioma de desierto Para saber dónde Así que pasó En el idioma de desierto Oye, si vamos de random, tío Bueno, pues en fin, chicos Básicamente capturé un Dialga Que fue ultra, mega, hiper, random Como vosotros podréis llegar a comprobar Y os voy a colocar un pequeño clip De cómo lo capturé Mientras vamos al desierto Dialga, Dialga, chaval Dialga, Dialga Va a ser Dialga, tío Ha aparecido un puto Dialga, tío Un puto Dialga Muchísimas gracias, Johan Por la suscripción ¿Te imaginas que lo capturas y en plan Uno de estos a lo hiper, random, tío? Es que sé que a lo mejor al Dialga Me lo reviento, tío De una ¡Ojo! 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 Nick, me da a mí que no vamos a encontrar A ningún legendario, eh Me da a mí que no Y básicamente hemos buscó un poquito Pero no lo hemos encontrado Si lo hubiese encontrado Pues bueno, vale Pero no voy a hacer como todo el vídeo Buscando el legendario Porque sería un poquito absurdo Para eso más o menos Tengo ya los directos en Twitch En los cuales me podéis seguir ¿Has visto, Nick? Qué bien lo cuelo, eh ¿Eh? ¿Has visto? Oye, oye, sí Ese spam ha sido espectacular ¡Ah, se mamó! Sí, mamó Oye, ¿te gusta esta casa? ¿Cuál? Esta de aquí a la izquierda Esta que está fea ¿Esta? A ver, voy a entrar Tú, pues se van a cabrear, eh Eh, pues está guapa Oye, aquí hay cristal y cofre Bueno, vamos a salir de esta casa Se van a cabrear, eh Es un poco fea ¿Pero quién es, tío? Mía Ah ¿Quién es para el hermano? ¡Me ha hecho mi idiota! Vale En fin, chicos Vamos a continuar, ¿vale? O sea Eh, Nick No he sido yo, ¿vale? Han sido los aliens Y encima, qué pesado Y encima tiene el pico ese Que no se puede utilizar Dejen de meter una galleta, tío Eh, chicos Decidme si os gusta O si os hace gracia La mesa esta de sonido Por así decirlo Que tengo, ¿vale? Que es algo Bueno No voy a decir qué es Porque si no Luego cogen Y me lo copian Pero va a ser muy Es muy épico, chicos A ver Me lo enseñó a poner el David El maldito David Qué genio es Oye, Nick ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿a dónde iba a ir yo? Íbamos a ir a un gimnasio, ¿vale? Porque ya sabéis Vale Eh, en Twitch, ¿vale? Conseguí donde Bueno Tendréis el directo en la descripción Por si alguien lo quiera ver Joder, tío Es que es todo spam, ¿eh? Vale Tenéis el directo en la descripción Por si alguien lo quiere ver Porque evidentemente Ahí veréis la toma entera Del Dialga Y todo, ¿vale? Todo Y yo creo que es un directo Divertido Y tenéis ahí Donde encontré La zona de Articuno La zona de Moltres La mesa Rayquaza Así que, compañero Vamos a intentar cargarnos Al gimnasio verde Pero para ello Necesito ir un momento Al spawn de nuevo Y dirás Dagar Qué pesado eres Qué tonterías estás haciendo Bueno Es que este episodio Era un poquito de hablar De enseñaros el avance Que hice en el directo Y sobre todo De ir a reventar A ese maldito gimnasio Así que vamos a ver Los movimientos Que tiene este Pokémon Vale Nos lo vamos a poner Al ser un gimnasio De tipo Bueno, de tipo fuego Evidentemente De tipo planta Tenemos que cargarnos Con cosas de tipo fuego Así que Vamos a colocar este por aquí Y voy a ver Si tengo algún otro interesante Porque yo creo que Fíjate Este tipo bicho Creo que Hace un poquito de daño ¡Ojo! Así que Vamos a colocar A... Por así decir A Darksnanny Que fue uno de los últimos subs De Twitch Vamos a colocarle Un rizo defensa Lo cambiamos por lanzallamas Y vamos a ver Si lo podemos cambiar Alguna otra cosita más Porque no me llega a convencer Muchos... Le voy a colocar Doble filo Se lo vamos a colocar Y ya está ¿Vale? Así que vamos a hacer El Pokégeal chicos Y vamos a ir Al gimnasio verde Que nos faltaba justo el líder Tú si quieres Nick Te puedes hacer TP Y vamos a darle ¿Vale? Lo voy a dar directamente Con Franklin Que es mi... Bueno, mi legendario Que me dio Hardy Que ya sabéis Que en un futuro Cuando consiga algún legendario Tipo algún Groudon O algo así Que pues que no sean De mis favoritos Pues se lo regalaré A Hardy Que ya sabéis Que Dialga En verdad Es de los Pokémon Más poderosos Que se han capturado Hasta el momento Y sinceramente Es de mis favoritos ¿Vale? O sea... Sí, es uno de los más poderosos ¿Eh? De hecho yo creo Que de los que Más o menos hay Ahora hay un legendario Capturado Yo podría decir Que es el más O sea... No sé si... Realmente no sé si el más ¿Vale? Tampoco quiero colarme Pero para mí es el más ¿Sabes? Para mí es el más poderoso El legendario más poderoso Que por lo menos tengo yo En posesión Así que creo que es Algo digno de ello Oye tío Mejor que mi Uxie Está reventando este tío ¿Eh? Este tío con sus Meganium Y con sus todos Tío Dios Que reventada tío Que no me deja ni atacarle ¿Eh? Madre mía Te está metiendo una buena Bueno ahí sale Dialga Ojo Al niño A ver Ojo Me lo va a reventar Pero es que son niveles 73 Son niveles altísimos Es casi imposible tío A ver Que no te lo revienta Que no te lo revienta Ojo Otro Garra Dragón Es que nos está cambiando Es que nos está cambiando cada dos por tres Y eso es lo que me está fastidiando Más que nada El combate Pero me lo voy a cargar Porque soy el mejor entrenador Pokémon Que existe y que existirá en la historia Bueno a ver Ah El buen fantasma Vale En fin chicos Vamos a cargarnoslo Vamos Lo reviento yo creo que en esta ¿Eh? O debería Uf chaval Oye que Dialga Bueno Iba a hacer un comentario Pero ha aguantado demasiado El pobre Que estaba aguantando demasiado Y tenía razón Bueno sabemos que no mucho Si 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 ha aguantado demasiado La verdad O sea Yo he flipado Pero es que fíjate Es que te revientan de un golpe O sea Habéis visto que ya no es solo a Dialga Sino que a Volcañi Y a todos O sea Es un Es un gimnasio Que como tengo niveles tan altos Se desproporcionan ¿Vale? Entonces Vamos a ver si con mi Mega Edwin Tío Lo logramos Que por cierto El otro día estuvo en el directo Y Edwin es un crack ¿Vale? Ese suscriptor es un maldito crack ¿Vale? ¡Toma! Por cierto Quiero que me digáis Ostras Si toma Toma La leche que me he llevado yo Quiero que me digáis Que nombre queréis que le ponga al Dialga ¿Vale chicos? Quiero que me lo digáis Porque va a tener un nombre De estos que digas Tu pedazo nombraco Que nos trae Así que Nick Voy a hacer un pokegeal Porque me da a mi Que esta zona Es realmente imposible Vamos a ir a la zona En la que aparece Mira Vamos a ir a la mesa ¿Vale? Ajá A la mesa Luego tenemos por ahí también Mesa Brice ¿Vale? Pero la mesa Brice Me la quiero reservar Para todavía otro vídeo Porque por ahí puede aparecer Algún Ho O alguno así ¿Sabes? Muy épico ¿Vale? Que ese bioma lo encontró Hardy Así que A ver Por aquí puede llegar a aparecer Algún Pokémon guapo Tipo Salamence Puede aparecer algún Pokémon De ese estilo Pero Nick ¿Sabes qué es lo que va a aparecer De momento? Un combate Tú contra mí ¡Ojo! ¿Pero por qué? Que yo tengo un equipo malísimo ahora ¿Sí? Sí Pero Mago Mago Barraquil Pillo Tú ve preparándote Crack Sí, yo voy a ir buscando Bueno, a ver Yo no tengo mucho que preparar La verdad Pero voy a ir buscando ¿Alguna zona vamos? Sí, algún No, a ver Si la zona da igual Si todo es arena Jaja Pero bueno Voy a ir pillando A ver si pillo algún Pokémon ¿Vale? Los Onix Ha sido muy buena esta en realidad Sí, en verdad sí ¡Ah! ¡Se mamó! ¡Se mamó! Así que a ver si lo pillamos El Onix Nivel 49 A ver Un Onix no me gusta mucho Porque es súper tocho y tal Pero bueno Lo pillamos a la primera Casi, tío Casi lo pillo a la primera Es que la verdad Que el Dialga lo pillé así, tío A la segunda Super Ball Tan demasiado brutal Que fíjate A este lo voy a capturar Con una, eh Pokéball Normal Ya vais a verlo Y si lo capturo así Like ¡Ah! Eh... Esta parte a lo mejor ¡A cuál, a cuál a este! A Onix ¡Oh, oh! Porras Casi cuela Oye, es difícil, eh Venga, chicos Ya está Y así es como se consiguen Las Pokéballs Luego diréis ¡Dagal! ¿Cómo es que tiene siempre Tantas Pokéballs? Pues porque Dices Porque Nick va tirándolas por ahí Te reto a capturar Este Pokémon Y siempre la lían Mira, este no es el Slowbro Pero... Pero no No me interesa Vale, Nick ¿Qué te parece si echamos el combate por aquí? Porque yo estoy viendo Que no aparece ninguno De tipo O sea, de mesa Que digas tú Oye, qué guapo Y la verdad es que En verdad El Ho-Ho En un futuro Si veo que tenéis muchas ganas Intentaré capturarlo Porque me hace falta Algún Pokémon poderoso Que sea volador Porque, por ejemplo ¡Ojo! Al Flygon Le he cambiado por Dialga ¿Sabes? Entonces Está un poquito Normal, normal Está un poquito comprensible La verdad Así que Nick Cuando tú quieras Le damos, ¿vale? Oye, es que no te veo ¿Ah, no? ¿No? No 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 me digas eso, Nick No me digas eso A ver, no pasa nada Porque yo puedo lanzarte un Pokémon Y tú lo lanzas A ver, tíralo, tíralo Sí, 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 tíralo Vale, así que vamos a hacer eso Vale No, dime un número El 2 Vale Y yo a ti el 4 3, 2, 1 Pues empiezas bien, ¿eh? Ah, pero no podemos luchar Porque no me ves, tío Me cago en todo Nick, ya la estás liando, macho Ya la he liado, Nick A ver, me hago Barra Kill Y me hago TP Nixaurus Vale, ya ¡Aquí! Ahora está El niño Como quieras Mira, yo te voy a sacar otro más fácil ¿Sabes? Quiero reservarme los tochos Porque si no va a ser demasiado descompensado Oye, ese chaval Mr. Mime Tío, lo capturé en el directo De hecho, es un Pokémon que a mí me gusta mucho, ¿eh? Es de mis favoritos Así que Vale Lanzamos más o menos los que nos dé la gana Así que A ver qué ataque le puedo lanzar Yo creo que si te lanzo ¿Este? ¿Te puedo hacer pupita? ¡Ojo! ¡Bien! Toma ya Toma ya Vale, psíquico Uy, va Para una cosa de la tabla de tipo GMS Vaya, hombre ¿Qué me has lanzado, tío? ¿Tipo volador o qué? No Tipo siniestra Siniestro contra psíquico Y a la aguita Y a la aguita Y a A navar Ostras Que soy tonto No me había enterado Que te había tirado ese, ¿eh? Digo, voy a tirarle Hay que ser tonto A ver, un poquito Sí La verdad Que no te he dicho nada A ver si lo he cambiado Y digo, mira, mira Ahí va Y te voy a matar con un ataque tipo agua Venga, te voy a matar con los tipos de agua Con los ataques tipo agua ¿Por qué es de tipo fuego o agua? Ya, ya, ya Lo sé, hijo No, no Si no puedo Contra ese lo puedo Contra ese lo puedo Está infladísimo Ahora, ya está Ya que me he cargado ese Porque me he cargado O sea, es el único que tengo así De tipo agua ¡Hombre! Este no te lo regalé yo O algo Puede ser Puede ser, un poco Pues, ¿qué te parece Un Pokémon regalado contra regalado? Porque el Franklin me lo regaló Hardy, ¿eh? Vale, vale Hombre, no me lo regalaste Te lo intercambié yo ahí épicamente ¡Ojo! Uy, va Oye Ojito, ¿eh? Oye Oye, vaya galletón Hardy, regálame un Hippowdon Lo peor es que me lo regalaste tú Vale, mira, mira O sea, yo dije Buah, ¿es una cacota? Pues no, no está mal A lo mejor No sé qué hacer yo con esto Es muy lento el Hippowdon Es lo malo que tiene Pero mira Me lo voy a jugar, ¿vale? No pasa nada tampoco Por... Porque me mate Vale Así que tengo algún otro por ahí Lo malo es que tú tienes al Dialga todavía A ver Dialga en verdad es que está hiper chetado Aunque ya sabéis, chicos Que del equipo tal vez Pues no como que lo retire Pero sí que lo... No lo utilice tanto Lisandro, Lisandro, Lisandro Vamos a utilizar este contra Lisandro Porque si no Creo que te voy a reventar Y no mola Uy, va A lo mejor me reventas tú En verdad El Chesnaut, tío Es muy bonito A mí me gusta mucho Mira lo que es bueno Lo malo es Jara No sé si el ataque No me acuerdo ni qué ataque te he hecho Así que no sé si te hará mucho daño Bueno, pues sí Ojo Pues sí, sí que hace pupita ¿Qué tipo es Lisandro, tío? Lisandro, tipo... No te lo digo que me matas Ah... Entonces eso es que El tipo lucha le va a hacer pupa ¿O no? No lo sé Creo que no Creo que no le da tiempo Pero quieres una pelea de Megas, Nick Ojito, eh ¡No! Ahora se va a ver que Mega es más poderoso, eh Y yo creo que Kangaskhan se las lleva, eh Puede ser por el nivel también Pero a ver A ver, que 10 niveles ya no se empieza Ya se empieza a notar menos, eh Yo creo ¿Que se empieza a notar menos? Sí, o sea... Encima me evita el ataque No era 20 niveles como antes, tío A ver, ojo Me vas a matar, me vas a matar A ver, ha sido un poco obvio, en verdad Pero bueno, no está mal, no está mal Yo no me quejo Ostrasaurus Jr. Este en verdad me reventaba siempre al Kangaskhan, tío Pero le voy a lanzar una inversión Que no lo va a... Uy, va Que no lo va a notar Pues no, no lo ha notado mucho Bueno, sí lo ha notado Sí lo ha notado Pero un poquito A ver, el mío lo ha notado un poco también, eh De reconocerlo Pero si lanza un ataque tipo dragón ¿Cómo va la cosa? Pues claro, pues claro Y no lo has echado antes, tío No, porque total Puedo ir de tranqui, ¿sabes? Así que... A ver ¿Qué le lanzó a Nicolás? Ah, no, que se va a lanzar automática Eso no me mola tanto del... Del enfado, ¿sabes? De lo del tipo dragón Pero bueno Es lo que hay, ¿vale? Así es la vida del tipo dragón Vale, a ver Reventado solo Perfecto GG EZ Vale Y el Pokémon infravalorado Iván ¿Pero cuál es este? ¿Dónde está? Ah, no lo ves Mejor No Ah, vale ¿Es Mesprit o alguno de esos? No ¿Es eso que tienes en la cabeza? ¿Por casualidad? Sí ¿Pero cuál es ese, tío? Parece que empezaste a hacer otra cosa No, no, no Uxxi no es Es un Togetic ¿Un Togetic? Ah, el Togetic No le veía, tío Veía ahí solo como un... Como que unicornio el Nic, ¿sabes? A ver Contra este Venga, voy a dejarme un poquito Este que es tipo dragón Y que me lo vas a reventar, ¿sabes? ¡Que te voy a reventar! ¡Que te voy a reventar! ¡Anda! ¡Fantamón! Y te voy a lanzar ataques de tipo acero ¿Vale? Para que no te hagan tanto daño Pues venga Si lo tiras A ver Que a lo mejor te tengo que hacer algo Que te haga algo de daño, ¿no? Porque es que si no... Es que con este no te puedo hacer más daño Que lo que te quería hacer ¿No? Nah, ya está No ha estado mal No ha estado mal el combate Y encima, Nick Mi Kangaskhan ha subido a nivel 66 Ojo que mi Kangaskhan Pronto Pronto va a ser un legendario, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que a lo mejor Es casi legendario, ¿eh? A lo mejor En los siguientes episodios Le convierto en el nuevo legendario En vez del Azumaril, ¿eh? Ojo Ojo que el legendario falso Podría empezar a ser este, tío Porque es demasiado poderoso Así que, en fin, chicos Vamos dejando el episodio de hoy por aquí Espero que os haya gustado un montón Y recordad, chicos Alejarse de los aliens Porque son Muy malos Oh, Dios mío No, no Nick Se está acercando ahí Un alien No, no Ojo eres tú y un espejo Se mamó